Muy buenas a todos chicos Aquí estamos en el Capítulo número 6 de la guía de Final Fantasy 9 Ahora nos quedamos en que teníamos que ir a Buscar al amo del bosque Que era por aquí, vale Si usaban luchas también hacerlas Porque creo que Vivi y Steiner están bastante mal, así que Hacer las luchas Para subir un poco A Vivi y a Steiner de nivel También sobre un nivel 5 O así Y así estas partes serán bastante Más fáciles, vale Vale, si os toca a Gitán Mejor, vale, Piro Si os toca a Gitán, ya que lo tenéis bastante desarrollado Intentad darle a Defensa, vale, en vez de Tancar, para que puedan atacar ellos Y suban también de nivel, vale Por si no sabíais Joder, que mierda, ¿no? La experiencia Es verdad, hostia Es que ahora la experiencia Se dividía en dos Vale, para esto hay un truco Y era muy sencillo Matar a uno Y el que quedaba Conseguía más Más experiencia, creo que Sí ¿Veis? Ahí tenéis que Vale, atácalo Perfecto Ahora Steiner conseguirá más experiencia que los demás Pero vamos Que consigues Boca también, ¿sabes? Bueno, voy a continuarse Además, si llevo a Gitán con un nivel bien Para este combate O sea, que no necesito Eso Nivel 2 Pues nada Vamos a ver que Que nos han mejorado en la vida Uff Pues no la veo yo muy bien, eh La vida Aún así Por lo que ya nos ha dado por estar ahí Lucha siempre Vale Vamos a continuar A ver Concierto en el bosque ¿Qué será? Joder Ah, vale Arriba Seánium Seinyugaremos a los monstruos con nuestra música Ya no tengo miedo Me siento mejor Taralá, taralá Madre mía Vaya Que bien suena eso Nosotros os iremos a echar un vistazo por ahí Preparados Que ya salimos Sí jefe Sí jefe Taralá Taralá Madre mía Ahora Como ya veis Solucioné El problema de De que Cuando tenía que darle las L Porque Tenía mal configurado el botón Y entonces me salió una cosa La más playa ¿Vale? Ya lo he solucionado Y ya he cambiado el botón Y ya no hay ningún problema ¿Vale? Perfecto Dos enemigos Bueno A ver Gitana ataca Con Vivi Imagina En el abril Y este enemigo Bueno Le vamos a atacar Pero aún no se vea nada Joder Al paso que vamos Cuando vayamos a llegar Al jefe Vamos a hacer ya Los 20 minutos Vamos A ver ¿Qué por aquí? Por aquí creo que no había nada Aquí había Una especie Sí Vale Nada Más luchas Y más luchas Bueno Siempre son buenas Para subir de nivel Vale Y una flor Esto creo que es débil Al fuego Sí Es débil al fuego Sí Así que le vamos a atacar Con Vivi En cuanto podamos Si no la mata De golpe No me ha matado Bueno Da igual Así Ni tú Eso Que nos quita Joder No es nada Ok Vivi está jodido Ya la vida Dios Qué bárbaro Stainer Joder Qué bárbaro Vale Nivel 3 Perfecto Vamos a mirar un momento Vale Bien No vamos más Hostia Un muri Que se esconde A ver Vale Los manantiales Recuperan Todo el PM Y toda la vitalidad De verdad No me necesitas No te preocupes Nosotros partiremos En cuanto podamos Llévate ese mapa Del continente Hay un buen trecho Hasta el implon Vale Nos vemos En la guardia Buena suerte Primero Vamos a hablar Con el muri Eh Aquí había algo No da igual A ver Murred Monty Perfecto Entregarle la carta Monty Vale No la voy a leer Vale Vale No nos da Ninguna carta Así que No A ver Espérate Un momento Vamos a ver Vale Vamos a Guardar Por si acaso Nos matan Bueno no Mejor no Porque si guardo Y luego se me jode La partida La lio Así que Vamos a continuar Rápido Y ya está Vamos a Seguir rápido Y ya está No creo que Tengamos ningún problema Ahí tenemos Alamo del bosque No me acuerdo La primera vez Que jugué contra él La primera vez Que jugué al juego Yo solo Madre mía Lo que me costó Y eso que es Súper fácil Vale Da igual Lo que digáis Me importa un capullo Vamos Vamos a poner jefe Vale Creo que no tiene nada Que darnos importante Pero Por probar Igual le robo algo Aunque se han dado A veces A ver si nos da algo Pero yo creo Que no hace falta Ya nada Vale A ver Con Steiner Se hable Piro Con este Robar Y con Vivi Piro Va Muy bien Al casco de hierro A ver Una de las cosas Que os iba a decir Vale En este combate Es clave Que uséis con Steiner Sale mágico Piro Es clave O sea Si lo usáis Tenéis todas las de ganar Vale Todas las de ganar Tenéis O sea Que usarlos Si o si Porque Ah Y eso es otra cosa Vale Con Vivi Es igual O sea Si tiene Si tiene Steiner Vale Porque No le afecta A la hora De atacar Porque ataca Con magia Vale Vamos a usar Un colirio Para Y con Vivi Sale Piro Atacar Por si acaso Bueno Robar con Blank Para Para conseguir Colillos Ya que yo he gastado Uno Y no quiero Gastar más Ya está Vale Así de sencillo Se mata A este jefe Vale Para que veáis Que no hace falta Tener mucha Mucha vida Con los personajes Simplemente Conseguir las armas Que yo he conseguido Y ya está Pues simplemente Partir desde ahí Ánimo princesa Y tan Dale aquello Cof Cof Os recuperaréis Enseguida Si Si descansas Un poco Te pondrás bien Si Y ahora que Vale Ahora hay que huir Una cosa así Segundaria Vale Que os iba a decir Cuando estos Pichos Nos persiguen Por el bosque Si peleamos Contra ellos Nos dan También Creo que Es experiencia Y si le robamos Nos dan Pues creo que Son pociones Yo no voy a luchar Mucho Contra ellos Pero Tenéis toda Libertad del mundo Para hacerlo Bueno Son tres Tres no son Muy difíciles Que yo diga Y más con los que llevamos Vale Blanca ataca Tiene ataca Y blanca ataca Va a generar Piro Vale La mierda Que nos quita Uno menos Bien Bien No ha fallado Steiner A pesar de Tener Ceguera Bien Bien Vale Si nos dan Experiencia Y además Mira Hemos aprendido Un video De lujo Ahora va a salir Una cinematográfica Bastante chula A ver si sale ya Creo que es ahora Si es ahora Y además La música Se nota Que está más chula Madre mía Viene uno Vamos Seguro que si me pongo Los mato todos Seguro Hostias Blanc Mierda Lo va Lo va a petrificar Joder Ahí está Cógelo Cógelo Hostias Cógelo Dios Menudo mono eres Cabrón Madre mía Lo que viene Por ahí Madre mía Lo que viene Por ahí Dios Madre mía Uh De lo que Nos hemos salvado Madre mía Vale Petrificado Cielos ¿Quién quiere hacerse el héroe? Blanc Vale Se pondrá bien La princesa Es todo culpa De ese rufián Su compañero Se ha sacrificado Por nosotros Y el tan fresco Princesa Steiner Estoy a salvo El deber de este soldado Es protegeros Con su vida Te has salvado Gracias a mi destreza Y a la magia Negra de Bibi Princesa Gracias a los dos Quizá don Bibi Merezca vuestra edud Pero este rufián O druán Tú tienes la culpa De Dudo Por haber raptado A la princesa Aunque después La has salvado No tienes mérito Alguno Tendrás tu merecido Cuando volvamos Al castillo Steiner He dejado el castillo Por mi propia voluntad Así es Y nuestro plan De secuestro Le ha venido De verlas Es cierto Princesa Tal como lo ha dicho El caballero Ahora que lo sabes Podemos hacer Las paces Sargento No sabes Que esta niebla Está maldita No sabes Que genera monstruos No sabes Que afecta Al cuerpo Para el carro Teniente La princesa Aún sigue débil No te he pedido Tu opinión Por donde piensas Salir de la niebla Estamos en una Ondonada Rodeada De acantilados Y dicen que Las puertas Del sur Y del norte Están clausuradas Que dices La princesa Casi no puede andar Y tu estas Exacto Partir ahora Sin rumbo Sería una locura No recibiré Ordenes tuyas Steiner De quien es el deber De proteger a la princesa Por supuesto De este soldado Uff Está bien Cuidare de la princesa Hasta que Hasta que se recupere Así me gusta Nosotros pensaremos Cómo salir de la niebla Steiner Steiner Desde luego Eres un tío O sea Eres un serio De mierda cabrón Tienes una mala hostia Tío Tienes una mala hostia Que flipas Ya puedes andar Si gracias a ese remedio Que me has dado Y esto Cuando derrotamos Al amo del bosque Se volvió loco Y así ha quedado De modo que Nos hemos salvado Gracias a vuestro amigo Se llama Blanc Debemos rescatarle Ahora no hay Forma de romper La petrificación Pero nos ha salvado Y él Tranquil Ya encontraremos La manera de hacerlo Lo primero Es lo primero Según el mapa de Blanc Al sur del bosque Hay una caverna Por ahí quizás Podamos salir de la niebla Tienes miedo Garnet No temas Que estoy contigo Joder Y también eres un chulo De mierda Uy ¿Quién viene? Esperad Escupo 20 años en el bosque Es la primera vez Que veo salir Alguien vivo Que valiente Escupo Que fuerte Escupo Pero no os descuidéis Más allá Hay monstruos peores Mejor le pedís Una lección A Mogutaro Antes de salir Al campo Pocopo Vale Esto es la tontería Hasta de los Del Mogutaro Que yo lo voy a pasar Porque no tengo más De estar viendo esa mierda Que es estupido O sea Es estupidísimo O sea No tiene sentido Es que ni lo voy a leer O sea Nada por ahora Ya está Mierda Os doy esta flauta Como señal La amistad Hugo Flauta de Moguri Con ella podréis llamar A los Moguris Cuando estéis fuera Vamos Cuando estemos en el mapa Podemos llamar A los Moguris Para guardar partida Dándole al cuadrado ¿Vale? Es simplemente eso Joder Steiner Corre ya Pesado Que te vas a quedar atrás Bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Chicos Si os ha gustado Ya sabéis Like Y Y bueno Hasta el siguiente capítulo Un abrazo Y Hasta la próxima